Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este nuevo, nuevo vlog que vamos a estar haciendo, voy a tratar de hacer más vlogs seguidos este 2018 y solamente utilizando mi celular. Así amigos, Happy New Year, Feliz Año Nuevo 2018 para todos ustedes, así que empezamos. Ya me vestí todo eso, pero hoy día aquí en Spring Hill Florida está un poco nublado y supuestamente va a ser un poco de frío y supuestamente también el jueves porque está habiendo un fuerte frío que está viniendo a esta zona, supuestamente va a nevar. Vamos a ver si de verdad cae unos copitos de nieve, pero miren mi labio aquí, en esta parte de aquí como que me salió un granito aquí, un ungrown hair que se llama y me duele un poquito. Hasta que yo me afeite lo voy a checar para ver qué cosa es. Pero estamos aquí amigos, Feliz Año Nuevo, así que vamos con la familia a comer algo para el lunch, para almorzar algo a un bufete chino. Así que, let's go. Llegamos aquí al bufete chino, vamos a hacer sentado a bici, pero vamos a comer algo. Vemos que Nicolás está comiendo chino, su pizza, le gusta la pizza a Nicolás. Yo voy a comer unos camaroncitos con teriyaki chicken and rice. Muy bien amigos y feliz año y provecho. Hasta la jornada. ¡Feliz Año Nuevo, Niki! ¡Feliz Año Nuevo, Niki! Ya llegamos aquí en casa Gracias por acompañarnos en este primer vlog Welcome back to this A new vlog guys So this vlog was very short Solamente para mostrarles lo que hicimos hoy día Feliz año nuevo Y vamos a estar haciendo más vlogs para todos ustedes Suscríbete para más videos See you soon tomorrow Nos vemos mañana con otro nuevo vlog See ya